Buenos días hermanos y hermanas, ¿cómo están? Esto fue una palabra que Dios me dio. Él me ha puesto esto en mi corazón ya hace un rato. Por favor, dile a mi gente que pongan sus pies en ciertos sitios, si no sea en Walmart, en supermercados, en las escuelas, porque ese territorio se lo puede dar a ustedes, porque el enemigo está tratando de coger estos territorios y por eso es que hay muchos disparos y muchas cosas que están pasando con los niños, porque mi gente no está haciendo lo que están supuestos a hacer. Quítense sus zapatos y reciten Josua 1, 3, que Dios le va a dar ese territorio. Y también vine a saber que muchos de estos territorios están haciendo cultos satánicos y por eso es que hay muchas, por más cristianos que sean, por eso hay muchos tiroteos, hay muchas cosas que están pasando bien feas, porque el enemigo está tratando de coger todo este territorio. So, perdonen que tengo un poquito de catarro. So, este es para ustedes, que son hispanos, que son verdaderamente cristianos. Pongan sus pies, planten sus pies y reciten Josua 1, 3, que Dios le va a dar esa tierra prometida porque nosotros somos irrealistas espirituales. Gracias y Dios los bendiga.